Hola, bienvenidos al sorteo 2044, estamos en Chance el Dorado Noche, para hoy domingo 7 de abril nos acompañan delegados del grupo empresarial en línea, S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Mientras funcionan las baloteras, les tengo información, porque en Bogotá y Cundinamarca puedes descargar la aplicación Paga Todo, registrarte, recargar y jugar Chance, Maxi Chance, Super Chance, Paga Millonario, Chance Millonario, Paga Encime, Paga Triple y darle un chance a tus sueños preparados. Aquí está el resultado, les anuncio el ganador que corresponde al número 2497, resultado 2497, 2497, número ganador, delegada, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades y recuerda Paga Todo es para ti, para mí, para todos.